Muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es Parihueliando con Voz. Este es su consultorio. Aquí recibimos las llamadas de todos ustedes de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Aquí consultamos, investigamos, preguntamos, charlamos, tomamos tinto. Parihueliamos con Voz. Andrés Rengifo, muy buenas tardes. Parihueliando con Voz. Natalia, muy buenas tardes. Televidente es la invitada que luego las vamos a presentar. Pero usted me alegró la tarde hablando del cafecito. Sí, señora, en unos minuticos servimos café y parihueliamos, así como ustedes los invitamos también a que se tomen un café, disfruten agua, panela, chocolate, lo que quieran a estas horas. Cae muy bien, pero eso sí no se pueden despegar. Alicen lo que tengan a mano porque vamos a tener una hora dedicada a turismo por Colombia. Hablar de esas maravillosas experiencias que ustedes pueden tener solamente en nuestro país. Natalia, ¿y usted ya está preparada para el próximo viaje que va a ser aquí en Colombia? Pues le cuento, Andrés, que yo ya estaba mirando presupuestos, he mirado muchísimas cosas. Me ha antojado de Guajira, Amazonas, no sé si ir al Chocó. Bueno, vamos a ver qué pasa. Lo importante es empacar las maletas, pero empacarlas bien empacadas porque a veces planeamos viajes no muy bien. Hay que investigar, hay que revisar presupuestos. Queremos principalmente dar un mensaje y es que no nos tenemos que endeudar para hacer un viaje. A veces, por ejemplo, si estamos en Medellín, podemos fácilmente coger un bus e ir a lugares tan lindos como Fredonia, Jericó, Jardín, que hay muchísimos lugares para explorar o si nos queremos ir entonces para Santa Elena, está bien cerquita. Lo importante es ir, tomar otro aire, conectarnos con otros lugares, con otras personas, entender formas de pensar. Eso es viajar. Por eso, viajar es uno de los tantos placeres para todas las personas, para muchas personas, diría yo. Natalia, y precisamente como nuestro programa se trata de eso, de que ustedes nos puedan consultar. Como usted lo menciona siempre, es una especie de consultorio donde en tiempo real salimos de todas las inquietudes que tenemos. Pues para eso, hoy con el tema del día de Turismo por Colombia, tenemos a una invitada. Ella es directora de una agencia de viajes y les va a responder todo lo que quieran saber sobre cómo hacer el mejor turismo por nuestro país. Andrea Guerra, bienvenida y qué rico que esté Parigüeleando con nosotros. Y para Parigüelear, cuando se presente, nos va a decir cómo así que una ingeniera, a ver ustedes, ingeniera y administradora con especializaciones en finanzas, se dedica a ser una emprendedora en el sector turístico en Colombia. Muy buenas tardes, Andrés. Gracias por la invitación a tu programa. Yo empecé a estudiar ingeniería administrativa en la nacional y cuando estaba terminando la carrera, tuve la oportunidad de tener una experiencia en el exterior, en República Dominicana, y trabajar relacionada con el turismo. En esa experiencia me di cuenta que allá tenían totalmente evolucionado el tema de turismo, porque las cadenas allá son principalmente españolas y España tiene muchísima experiencia en ese tema. Entonces vi una oportunidad enorme para Colombia en ese sentido, porque todavía aquí no estaba tan desarrollado el turismo en ese momento. En ese entonces teníamos más o menos un millón cien mil de visitantes en nuestro país. ¿Hace cuánto más o menos, perdón? Eso fue entre 2007 y 2008. Y República Dominicana estaba recibiendo los mismos visitantes anuales en promedio. O sea que un país como Colombia, que es 23 veces en área a lo que representa República Dominicana, estaba recibiendo los mismos turistas. Entonces el potencial que teníamos en ese entonces era enorme. Entonces cuando yo llegué de ese país, desarrollé un plan de negocios en turismo receptivo acá, y ese fue mi trabajo de grado en la universidad. Paralelamente empecé a trabajar en finanzas, en varias empresas aquí en Colombia, en Medellín, pero mi sueño seguía con mi plan de negocios, que era lo que yo había desarrollado como mi tesis. Luego este año yo dije, es momento de desarrollar mis sueños, de sacar este proyecto adelante, y comencé a trabajarle a esta pasión, que es el tema del turismo por Colombia y el tema de la pasión por mi país, poderlo promocionar en el exterior y también poderlo promocionar aquí mismo para que los propios colombianos conozcamos las riquezas que tenemos. Andrea, entonces te vuelves una emprendedora y empiezas a trabajar con el turismo en Colombia, en nuestro hermoso país. Y eso sí es fácil, sí es fácil en Medellín ser emprendedora. Pues mira, te cuento, es un proceso, es un proceso personal de vencer varios miedos y de salir de la zona de confort que uno tiene cuando empieza a trabajar en una empresa. Y lo principal es vivir tu pasión. Cuando tú vives tu pasión, las cosas se hacen mucho más fáciles. Entonces, obviamente trabajar en una empresa te da un montón de experiencia, de conocimientos que se hacen necesarios para tú poder emprender. El tema de trabajo en equipo, el tema de desarrollo de proyectos, logros de objetivos, capacidad de negociación, capacidad de relacionamiento con las personas que trabajan en una empresa. Todas esas cosas son la base para que uno pueda tener la fuerza para emprender. Andrea y Natalia también, yo quiero que aprovechemos la oportunidad para contarles a esos televidentes que están interesados en viajar y en recibir asesorías sobre cómo aprovechar el turismo y las vocaciones turísticas que hay en nuestro país nos puedan llamar. Entonces, a partir de ese momento queda abierta la línea 268-6033 para que Parigüelen con nosotros, para que nos pregunten sobre todas esas opciones, las alternativas que tienen. Pero mientras entran esas llamadas, eso quiere decir que definitivamente el tener, el adquirir el bagaje experimentando en otros lugares del mundo, pero también en nuestro país es lo que nos da la oportunidad de conocer un poquito más de cómo realmente optimizamos el turismo en nuestras regiones, en las cinco zonas que tenemos en nuestro país, según la biodiversidad que tenemos. Colombia cuenta con un turismo impresionante, o sea, la diversidad que tenemos acá es increíble. Tenemos naturaleza, somos el país más rico en aves, en orquídeas, en flores, en mariposas. Tenemos una riqueza en agroturismo impresionante en el tema del café. El café está ganando en el mundo una importancia increíble y Colombia se vuelve obviamente un atractivo en ese sentido. El tema del banano, nosotros somos exportadores de banano y también en el Urabá tenemos una riqueza impresionante para explorar. Tenemos también el tema de las flores, Antioquia, Santa Elena se caracteriza por eso. Ahorita tuvimos, acabamos de tener la Feria de las Flores, donde tuvimos muchísimos visitantes de todo el mundo. Nada más del extranjero tuvimos cuatro mil visitantes más de lo que tenemos en promedio normalmente. Entonces, todos esos recursos tenemos que capitalizarlos y ofrecerlos, tanto al exterior como para nosotros mismos, conocerlos y poder mostrar la otra cara que tiene nuestro país. Que no seamos solamente reconocidos por las películas que normalmente se ven en el exterior o por las novelas, sino también por todas esas riquezas y que nosotros seamos quienes vendemos y quienes posicionamos nuestro país con una cara bonita. Me parece eso muy importante porque todavía cuando uno está con personas de otros países, todavía mucha gente dice, ay, pero ir a Colombia, Colombia como es de peligroso, con tanta violencia. Entonces, es hacer ese llamado a todas las personas del exterior. Y aprovecho la oportunidad, si usted tiene amigos, parientes, personas que están viviendo en otros países, ¿por qué no los escribe por WhatsApp o les pega una llamadita y les dice, ¿saben qué? En Parihueliando vamos a hablar de viajes y turismo en Colombia, porque no ponen www.telemedellin.tv y entonces ven las oportunidades de viajar aquí en este país. Bueno, Andrea, y hablando también de emprendimiento, entonces tenemos una línea que seguiste y que la tenías ya muy bien montada, la línea financiera, pero entonces esa investigación de Colombia, o sea, para dónde querías distribuir como los viajes, porque entonces querías la costa, querías el sur, querías los llanos, querías la costa pacífica, querías la región andina. Cuando empezaste a hacer esa investigación, ¿con qué te encontraste? Ok. Me encontré, primero que todo, con un crecimiento del turismo en Colombia increíble. Entre el 2016 y el 2015, el turismo en Colombia aumentó un 15%, frente a un crecimiento del turismo en el mundo del 4%. Es decir, que Colombia está creciendo casi tres veces más de lo que está creciendo el turismo en el mundo. Adicional a esto, Colombia en el 2010 teníamos 2.300.000 visitantes anuales y en el 2016 los duplicamos con 2.600.000 visitantes. Eso quiere decir que la gente está viniendo a nuestro país y está yendo a sus países a hablar muy bien de nosotros y la gente se está enamorando de volver a venir acá a nuestro país y conocer. Entonces, el potencial que vi fue enorme. Adicional a esto, la pasión mía por el tema de conocer culturas diferentes y tener la oportunidad de conocer diferentes formas de pensar, como tú decías ahorita al principio del programa, que viajar es conocer, es descubrir y es saber que el otro piensa diferente, pero no por eso es malo, sino que por eso yo me veo en ti y tú te ves en mí. Y entonces, de ahí nació como la fuerza para sacar este negocio adelante. Bueno, y para que sigamos sacando no solamente este negocio personal, sino también esos proyectos que tienen todos nuestros televidentes, tenemos la primera llamada. O sea, que es el momento de empezar a darle la asesoría a nuestros televidentes. Diego Montoya desde Belén. Diego, buenas tardes y qué rico que esté Pariboleando con nosotros. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Muy contento. ¿Y usted cómo está? Mira, mi pregunta es la siguiente. Como yo tengo discapacidad, me gustaría salir a viajar con mi mamá dentro del Valle de Aburrá. Entonces, quiero saber qué destinos me recomienda la invitada para salir yo con ella. Diego, le voy a pedir un favor para que nos cuente cuál es su situación de discapacidad, que de pronto se le puede orientar un poquito también a nuestra invitada. Mira, es discapacidad cognitiva. Perfecto, Diego. Mil gracias y qué rico que comparta con nosotros estas inquietudes. Andrea, entonces vamos a responderle. ¿Cuál sería la recomendación para Diego Montoya? Diego, buenas tardes. Mil gracias por tu pregunta. Me dices que vives en el Valle de Aburrá, en Medellín. Sí, señora. Bueno, mira, yo te recomiendo que vayas a Guatapé. Guatapé es un lugar hermoso para conocer. Está a dos horas de la ciudad. Tú te puedes ir en un transporte, ya sea en un colectivo, donde te puedan organizar un espacio especial. O te puedes ir en un taxi para que te vayas mucho más cómodo. Guatapé es un lugar lleno de colores, lleno de vida, de naturaleza. Está la represa que le da el toque mágico a ese lugar. Está la piedra del Peñol, que tiene un paisaje maravilloso. Te recomiendo que vayas allá y disfrutes al menos dos días para que puedas conectarte con ese lugar tan bonito. Muchísimas gracias, Andrea. Hablando también de discapacidad, ¿por qué no aprovechamos cuando la persona tiene una discapacidad motora, está en silla de ruedas? Bueno, aquí todavía en Colombia estamos trabajando por eso, por la accesibilidad. ¿Cómo puede saber uno? O sea, ¿tiene que llamar al hotel y saber si la ducha, si la silla de ruedas puede entrar a la ducha, si puedes entrar al hotel? ¿O hay otras formas de encontrar esa información que es tan importante para la persona que tiene discapacidad motora? Sí, mi recomendación es llamar directamente al hotel, hacer las preguntas respectivas, ya que la información completa muchas veces no se encuentra toda en la página. Entonces, mejor para que estés totalmente seguro, llama, pregunta, que seguramente ellos con todo el gusto te van a brindar toda la información. Estamos pariweleando con vos y estamos casi que haciendo maletas para viajar por Colombia. Ya nos vemos después de este corte de mensajes institucionales. Y como lo dijo Natalia, estamos haciendo maletas aquí en Pariweleando con vos. A mí me quedó sonando mucho eso Natalia, porque es que yo creo que los televidentes también están haciendo sus maletas y sobre todo se están preguntando. Bueno, ¿yo qué puedo hacer? ¿Cómo? ¿A dónde? Y es la oportunidad para que reciban esa asesoría de Andrea Guerra, que es directora de una agencia de viajes aquí en nuestra ciudad, pero que también conoce mucho de las experiencias que se pueden tener a lo largo del territorio colombiano. Andrea, entonces yo creo que es el momento de entrar en materia con esa diversidad de vocaciones turísticas que hay en nuestro país. Bueno, tenemos en el sur de Colombia el Amazonas, que es un lugar increíble para ir. El Amazonas representa el 45% del territorio colombiano, que es increíble que sea tanto. Pero entonces tenemos ahí una selva maravillosa para conocer, una diversidad de naturaleza maravillosa. ¿Para qué tipo de personas, por ejemplo? Para las personas que les encanta la aventura, que les encanta explorar, que les encanta la naturaleza, que sean guerreros, que no les importe dormir un día al lado con los árboles, en medio de la naturaleza, que les gusta exponerse a la naturaleza. Básicamente ese tipo de personas son las que yo invito para que vayan a este lugar. Está Caño Cristales, que es un río que tenemos de cinco colores, que solamente está por cierta época del año, entre junio y octubre. Es un lugar espectacular para conocer, está catalogado por la UNESCO como el río más hermoso del mundo. A los que les encanta caminar, igual la naturaleza, es un lugar encantador. Tanto el Amazonas como Caño Cristales, ¿qué tipo de hospedaje encuentras? Ahorita en el Amazonas decías que solamente puedes acampar, pero también hay de pronto hostales, hoteles. ¿Cómo se está desarrollando el Amazonas y Caño Cristales? A medida que el turismo va creciendo en Colombia, bien va creciendo su infraestructura hotelera y cada vez se puede encontrar más diversidad de hoteles. Sin embargo, todavía la oferta es poca. Hay hoteles boutique en Amazonas, hay un par, pero lo general de Amazonas son hoteles más bien rústicos, donde la naturaleza y, digamos, lo rústico es lo que predomina. Andrea, venga, antes de que avancemos. Natalia, yo siempre he querido saber eso y sé que fue un televidente también, que es un hotel boutique. Aquí no vemos nada, nos está viendo todo el mundo que quiere saber específicamente qué significa cada concepto. Entonces, antes de avanzar con otros lugares, ¿qué es un hotel boutique? Es un hotel que tiene más lujo, que es mucho más costoso porque tiene un servicio más personalizado y va enfocado a un público con un estrato mucho más alto. Eso es, Andrés. Bueno, y cambiando de hotel boutique a irnos a mochilear, ¿por qué no nos vamos a mochilear o a viajar por los parques naturales que son bien hermosos en Colombia? ¿Cuáles ha conocido usted, a dónde ha ido o cuáles nos puede recomendar? El parque Tairona para mí es una cosa espectacular. O sea, las playas que tenemos en ese lugar son maravillosas, el paisaje, la naturaleza. Detrás tenemos la Sierra Nevada de Santa Marta, que también está catalogada como la montaña más alta del mundo al lado del mar. Y tenemos ahí una riqueza histórica impresionante, todavía tenemos indígenas en ese lugar, más o menos 30 mil indígenas. Los indígenas Kogi. Los indígenas Kogi. Entonces, si te quieres pegar una voladita, ir a recorrer la Sierra Nevada, totalmente recomendado. Pero eso no es de pegarse la voladita, eso tiene que ser muy bien organizado porque si no se puede perder uno. Y en eso sí tenemos que tener muchísima claridad en estas sierras y en estos parques. Entonces, por favor, deben ir con guías, deben ir con personas que conozcan, porque también personas y aventureros que incluso han venido de otros países se han perdido en estos lugares. Entonces, las recomendaciones, digamos que para el Parque Nacional Tairona, se recomienda ir con un guía, cuántos días, qué clase de recomendaciones que hay que llevar. Sí, Natalia, es importante lo que tú dices, debemos ir acompañados siempre por un guía. Ese viaje es aproximadamente entre tres y cinco días que se hace. Son caminatas cada día, más o menos de seis kilómetros por día. Debemos ir con una mochila donde carguemos todo lo básico. Debemos siempre cargar agua para mantenernos muy bien hidratados y llevar fiambre como sanduiches, comida para que podamos comer durante el camino. De todas formas, los guías saben muy bien como todas las recomendaciones que tienes que tener, entonces ellos te van orientando durante todo tu viaje. Bueno, Andrea y Natalia, tenemos una llamada de televidente, pero antes de ello quiero dejar sobre la mesa que, bueno, ustedes están muy aventureras, pero entonces esas televidentes o los televidentes que ya son adultos mayores o las familias que quieren salir a pasear, también tenemos que hablar de alternativas. Entonces, les voy a dejar ese tema para más adelantico porque por el momento tenemos llamada de televidente desde Laureles. Livia Marín, qué rico parigüeliar con vos. Ah, hola, ¿cómo están? Nosotros felices y muy contentos con esta llamada, doña Livia. Ah, pero no escucho muy bien. Vamos a hacer una cosa, usted tiene el televisor prendido con volumen, se lo va a quitar del todo. No, con volumen, muy poquitito, no, ya le quité todo el volumen, por ejemplo. Ahí ya no se escucha bien. No le escucho bien. No. Muy bajito. Muy bajito. ¿Por qué no habla usted, doña Livia? Usted empiece a hablar que nosotros sí la estamos escuchando muy bien y nos da mucha alegría escucharla y oírla reírse aquí en Pariboleando con vos. Así que adelante, empiece a hablar, por favor. No, lo que pasa es que a mí me gusta hacer viajecitos y pasear y demás. Pero entonces me gustaría como que me orientaran a un paseíto, a un país cercano que sea, que no sea muy costoso y que un clima no muy caliente ni muy frío tampoco, un clima más o menos, porque por mi edad ya no me aguanto ninguno de esos extremos y bueno. Pero venga, es que nosotros le queremos cambiar a usted el viajecito porque nosotros queremos que viajemos en Colombia, queremos hacer turismo en Colombia. Entonces, usted nos permite darle de pronto que la invitada le dé una recomendación para viajar en nuestro país. Bueno, sí, está bien. Listo, perfecto, doña Livia. Muchas gracias. Livia, mira, te voy a hacer una invitación para que vayas a Jericó y conozcas el pueblo tan hermoso que tenemos a solo casi tres horas de acá de Medellín. Jericó es un pueblo cafetero donde vas a encontrar personas con fincas alrededor que siembran café o te van a dar a degustar café, te van a poner a sembrar las plantas, a recoger el café, vas a conocer de dónde proviene esa taza de café que tú te tomas todos los días. Vas a conocer la plaza del pueblo que es espectacular, puedes ir a los museos, está el Museo de la Madre Laura, está el Jardín Botánico, está el Cristo Redentor donde puedes ir y divisar todo el pueblo desde donde se ve muy bonito. Nada más este fin de semana que pasó estuvimos por allá con unas personas que vinieron a visitarnos de Estados Unidos, quedaron encantadísimas de conocer esa historia tan bonita del pueblo, entonces te invito para que vayas y conozcas, te dejes sorprender. Andrea, como ella se quería ir tan lejos, ¿por qué no hacemos el viajecito más lejos? ¿Por qué no nos vamos para el sur o para Bogotá o para el norte? Indíquenos usted, pero en la línea de turismo religioso, unas ciudades, unos lugares donde ella pueda ir, no tan lejos como un viaje internacional, pero que ella pueda conocer un poco más fuera de Antioquia. Bueno, entonces, como escuché que te gusta el frío, Villa de Leiva, que está a los alrededores de Bogotá, puede ser una gran opción. Es un pueblo colonial muy bonito, donde vas a ver una estructura, una infraestructura muy, muy histórica. Van a ver iglesias muy bonitas que vas a poder conocer, también diferentes tipos de cultivos, personas, personas diferentes a las antioqueñas que también te van a sorprender. Entonces, esa es mi recomendación. Andrea, y si a diferencia de doña Livia, que de pronto podría caber dentro de las personas que les gusta el turismo religioso, porque son también personas que son adultos mayores o no necesariamente adultos mayores, pero que les gusta un turismo donde no tengan que estar haciendo actividades de aventura extrema, deportes extremos ni nada de esas cosas, sino algo de más calma, más de contemplar los paisajes y los alrededores, que les recomendamos a esas personas que puedan descubrir, pero que estén también dentro de esos límites de tranquilidad y de seguridad que a ellos les gusta experimentar. En el Santander tenemos un pueblo muy hermoso que se llama Barichara. Es un pueblo colonial, lleno de magia y mística, donde se pueden apreciar los lugares del pueblo como tal y adicionar la naturaleza que hay alrededor. No necesariamente tienes que ir a hacer rafting o a caminar la montaña, simplemente puedes tranquilizarte, observar y deleitarte con la vista del lugar. Un lugar muy hermoso que también aquí nos recomiendan. Y ustedes los estamos esperando para que nos llamen, nuestra línea 268-6033, 268-6033, para dónde se quiere ir, qué es lo que le gusta, cómo quiere empacar sus maletas. Bueno, vamos a seguir conversando y otra de las preguntas y otra de las cosas ricas aquí en Colombia es ir a los carnavales y a las fiestas. El carnaval de Barranquilla, las fiestas de blancos y negros. ¿Usted a dónde aconseja ir? A las personas, empecemos por la tercera edad. ¿Pueden ir a estos carnavales? ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿O ellos no pueden ir y es más para personas más jóvenes? Yo pienso que todo depende de la intención de la persona. Si esta persona tiene la intención de ir, salir, que le encante, digamos, la música a alto volumen, que le encante compartir con muchísima gente junta, es totalmente válido. Puede ir y disfrutar de estas fiestas que además son maravillosas y tienen muchísima diversidad. El carnaval de Barranquilla, por ejemplo, es una cosa muy, muy autóctona. Tenemos, por ejemplo, las fiestas de Cali, que son entre finales de diciembre cada año, que también son demasiadas, pues de mucha fiesta, de mucha salsa, de mucha alegría. Entonces, pienso que eso depende mucho de cada tipo de persona, qué es lo que busca de estas fiestas. Yo, por ejemplo, recomiendo para personas de la tercera edad, Buga. Es un pueblo que tiene mucho turismo religioso y adicional a esto, tiene una diversidad gastronómica increíble para las personas que les encante comer y degustar cosas distintas de nuestro país. Sí, Andrea, y hablando de gastronomía, por ejemplo, hay lugares como Popayán que tienen festivales gastronómicos y hay otros lugares, los festivales de las Almohábanas en Boyacá. Hay muchas cosas por hacer, pero cosas tan especializadas que sean lo suficientemente atractivas como para que los televidentes digan, no, es que nos tenemos que programar o podemos hacer un recorrido por una región donde haya diferentes festivales gastronómicos. Mira, por ejemplo, el fin de semana estuvimos en las fiestas de la Cometa en Jericó, donde no era un festival gastronómico, pero obviamente pudimos degustar la diversidad del pueblo como tal. De temas gastronómicos, como te digo, más que todo tengo el conocimiento de Buga. Bogotá, por ejemplo, es un lugar que tiene muchísima diversidad gastronómica, donde también se puede ir y comer diferentes tipos de comida, no solamente de Colombia, sino también de todo el mundo, porque tienen esa cultura allá desarrollada. Y para los chicos que son tan aventureros, que les gustan hacer, como decía usted ahorita, el rafting o les gusta tirarse por el bungee jumping o les gusta correr, tantas cosas pues, surfing, todos estos deportes, deportes extremos, ¿qué les recomiendan? ¿A dónde ir? Tenemos en Támesis, a tres horas acá de Medellín, un pueblo que tiene de todo para hacer. Tiene para hacer rafting, tiene para hacer trekking, tiene para hacer caminatas en la montaña, tiene para ver cascadas maravillosas, tiene para ver avistamiento de aves. Entonces, es un lugar muy recomendado. Al mismo tiempo, San Gil, que es en el Santander, también tiene para hacer parapente, para mirar cascadas maravillosas, para hacer caminatas por parques increíbles. Entonces, también muy recomendados esos lugares. Natalia, yo creo que en el siguiente segmento se nos va a hacer realidad. Esto de poder planear nuestro viaje, porque vamos a hacer toda la programación que se necesita, cómo lo podemos proyectar, hagamos cuentas también, porque hay que echar papel y lápiz, como dicen por ahí, y los televidentes con seguridad también lo van a hacer. Y también, como me gusta dejarlo sobre la mesa, pues, ¿qué tal si hablamos de esos lugares que no encontraríamos en la Internet, que no nos mencionarían habitualmente, porque no son los más reconocidos, pero que con seguridad, por la experiencia que ha tenido Andrea, pues, nos puede recomendar. Entonces, eso lo vamos a ver después de unos mensajes institucionales. No se muevan de sus televisores, que ya seguimos paribuleando con vos. Y continuamos paribuleando con vos y estamos hablando de los viajes y el turismo en Colombia. Queremos empacar maletas, pero queremos recorrer nuestro país y esperamos que se estén antojando muchísimo para que de pronto en la Semana de los Muchachos, en octubre o en diciembre o en enero, ustedes salgan a pasear a nuestro país. Tenemos una llamada desde Sopetrán, Germán Cortés. Sopetrán, Germán, me encantan las frutas de Sopetrán. ¿Cómo está? Estamos produciendo zapotes en este momento. Ah, qué rico. Qué rico los zapotes adelante. Bueno, la pregunta es para Andrea Guerra. Sí, señor. Si ella visita pueblo a pueblo de Antioquia o de Colombia y si conoce Sopetrán. Claro que sí. Muchísimas gracias, don Germán. Andrea. Hola, Germán. Muchas gracias por tu pregunta. Claro que sí. Sí, me encanta conocer los pueblos de Antioquia y de Colombia. Pienso que cada pueblo tiene un tesoro por descubrir y para contar una historia a las personas que vamos conociendo. De Sopetrán me encanta el mamey. Me parece delicioso. Muchas gracias. Entrando en Sopetrán, entrando a Sopetrán, pues vemos siempre como las casitas llenas, llenas de frutas, esa variedad y esos colores. Y entrando simplemente a la derecha, en una muy pequeña ruta, usted puede encontrar cascadas naturales, la entrada, o sea, uno no tiene que pagar entrada, nada. Es la belleza natural. Y si sigue en Sopetrán, puede caminar tranquilamente, montar en bicicleta. Entonces, de verdad, es un lugar muy rico para que también viajemos allá, conozcamos y nos contactemos con la naturaleza. Natalia, y aprovechando que le preguntaron si conoce cada uno de esos rincores de nuestro país, pues yo creo que es muy difícil que lo conozca todo. Pero Andrea, sí es también importante recomendar esos lugares que no son los más comunes, que no son los que más se promueven en las agencias de turismo ni en la internet. Y cuáles de ellos nos podría hablar como para que sean un poquito exóticos e interesantes para que nuestros televidentes se animen y se peguen en la voladita, como decimos aquí en Antioquia. Bueno, contamos en el Chocó, en el Pacífico colombiano, con unas playas hermosas, está Vaya Solano, está Nuquí. Ahí tenemos avistamiento de ballenas que vienen a tener sus crías acá cada año. Es un paisaje espectacular, entonces totalmente recomendado. Tenemos también en La Guajira, un paisaje maravilloso en el norte de Colombia, donde también tenemos la oportunidad de conocer los indios guayús, conversar con ellos, conocer su cultura, saber cómo viven, de qué trabajan. Entonces, también son lugares que no son tan promocionados como decir un Cartagena, pero que tienen muchas cosas bonitas para conocer. Y hablando de los indígenas, si nos queremos es contactar con nuestros padres, con nuestros aborígenes indígenas, no tenemos ni siquiera que ir donde los guayú, donde los coqui, también muy cercanos a Jericó, entre Jericó y Jardín están los indígenas en verá. Hay que pedir unos permisos, hay que hacer pues como una planeación bien exhaustiva, pero es también muy lindo hacer el turismo religioso y también entender de nuestros aborígenes. Aquí mi pregunta ya empieza, es para que nos empecemos a extender en esa programación y esa planeación, porque siempre que hacemos un viaje, de pronto si es a última hora los tiquetes nos van a salir caros, no podemos llegar al hotel que queremos llegar, si queríamos el que era más baratico, entonces ya no lo podemos encontrar. Entonces, la verdad es que deberíamos estar ya revisando qué queremos hacer en diciembre o en enero con nuestros hijos, para los que tenemos hijos. Aquí entonces empecemos a ver, qué es lo que debe empezar uno a poner como en el papel para hacer un buen viaje, que le salga en un buen presupuesto, porque nadie quiere pagar más por nada, ni por un viaje, ni por nada. Entonces, para que nos quede muy bien organizado, usted qué empieza a recomendar cuando alguien viene y dice, me quiero ir para un sitio, quiero salir en diciembre o en enero, ¿qué empieza a preguntarle? Natalia, yo creo que lo primero que todo es empezar a pensar en un ahorro, cuánto de lo que yo me gano en el mes voy a guardar para poderme dar ese gusto a final de año. Y para saber cuánto tengo que ahorrar, pues debo hacer un presupuesto, entonces tengo que mirar, consultar qué opciones hay del destino que yo quiero ir, ya sea a través de una agencia de viajes, que se los recomiendo totalmente, porque una agencia de viajes los puede asesorar con todo el conocimiento y darles las mejores opciones en hoteles, destinos, de acuerdo a lo que a ustedes les gusta hacer, armar un plan personalizado para ustedes. Entonces, esa es la ventaja que tiene una agencia de viajes, que si ustedes se contactan con nosotros, por ejemplo, les podemos asesorar y montar todo su plan, armar un presupuesto para que ustedes tengan claro cuánto tienen que ahorrar durante el año y cuando llegue el momento del viaje, tener todo listo para que se puedan ir a su paseo, a sus vacaciones de los sueños. Andrea, y para quienes tienen una convicción de ser absolutamente independientes y dicen, no me gustan las agencias de viajes, yo quiero organizar, además que es parte de lo que me apasiona, planearlo, hacerlo por mi cuenta, para esas personas que deben tener presente cuando están haciendo ese presupuesto. Porque muy posiblemente, desde el desconocimiento, pues diría, uno pensaría solamente en el transporte, la alimentación y en el alojamiento, pero eso no solamente es lo que se debe tener en cuenta. ¿Qué son todos esos detallitos que ustedes tienen presentes para armar un buen presupuesto y que a la hora del viaje, pues, nuestros televidentes no tengan esas ingratas sorpresas cuando llegan a un destino turístico? Andrés, mira, como tú mismo lo dices, lo más importante es el alojamiento, los tiquetes o el transporte y la comida. Esos son los tres puntos básicos que se tienen que tener en cuenta en un presupuesto. Sin embargo, ¿qué otras cosas hay? Entonces, por ejemplo, si a mí me gusta mucho ir a teatro, entonces voy a ir a Bogotá, pues, entonces yo guardo una parte del presupuesto para ir a las obras de teatro que hay en esa temporada en Bogotá. O, por ejemplo, a mí me encanta la música y voy a tener un concierto en vivo en ese momento en Cartagena, por ejemplo. Entonces, hago un presupuesto para ese evento especial al cual yo voy a ir. O, por ejemplo, a mí me encanta la agricultura. Entonces, quiero ir a Antioquia y quiero conocer los cultivos de flores, quiero conocer los cultivos de café. Entonces, ahorro un poquito más para poder ir y conocer esos tours con las fincas y los campesinos que hay sembrando este tipo de productos. Y poder conocer ese plus adicional en cada región a donde yo voy. Los que nos volvemos un poco más aventureros y empezamos a usar la red de internet para buscar alojamiento, tiquetes. A veces, no sé, o personas cercanas se han llevado sorpresas. ¿Cuáles son sus recomendaciones para que no encontremos en la foto, se ve una casa bien bonita, un alojamiento bien lindo, un hotel bien lindo y cuando llegamos allá hay grandes problemas? ¿Cuáles son esas recomendaciones para que de verdad no nos engañen las páginas de internet? Cada día tenemos más información pública para los compradores de turismo y eso nos facilita mucho el tema de llegar a donde realmente queremos llegar y comprar un producto, digamos, mucho más seguro de lo que vamos a pagar. Entonces, contamos con redes sociales que nos dan recomendaciones de viajeros que ya han estado en esos lugares y podemos leerlas y mirar qué calificación tienen, cómo es la ubicación, cómo es la limpieza del lugar, cómo es el servicio. Entonces, por ejemplo, está TripAdvisor, está Booking, básicamente en esas redes sociales. O sea, que no es solamente fijarse en la página del hotel, sino ir a las otras páginas a ver qué ha dicho la otra gente. Exacto. Ahí es donde aparecen las recomendaciones, los comentarios y las calificaciones también, si no estoy mal, ¿cierto? Exacto. Fotografías también de los viajeros, las fotografías que validan no solo lo que quieren mostrar los hoteles, sino quienes de verdad vivieron la experiencia. Creo que es una muy buena recomendación también. Pero vamos a ver qué tiene por contarnos Claudia Betancur, que está parigüeleando desde Itagüí. Claudia, bienvenida y qué rico que esté con nosotros esta tarde. Muchas gracias, parigüeleando con ustedes. Claudia, ¿cuál es la inquietud? ¿Qué tiene o qué nos quiere compartir? Mi inquietud es muy grande y me imagino que aqueja a muchas personas que los está viendo, porque en Colombia es tan costoso andar y ir al exterior o al viajecito que todos están optando por ir, que es a México. Es más módico ir hasta México que pasear en Colombia, que ir a un vallazolano, que estoy absolutamente enloquecida por ir, que ir al río de los cinco colores. Bueno, sería genial porque es que Colombia es hermosísima, pero de verdad, de verdad, que en comparación es costosito. Y rápidamente se me ocurrió otra pregunta. ¿Cómo uno determina o detecta una agencia que no le va a cumplir a uno con las expectativas o que le va a salir a uno con sorpresas desagradables? Mil gracias y feliz tarde. Un abrazo. Un abrazo para usted y muchas gracias por esas preguntas, porque nos dejó aquí bien inquietos con lo que nos está preguntando. Gracias, Claudia, de verdad. Claudia. Claudia, respondiéndote primero a tu segunda pregunta, del tema de las agencias de viajes, ¿cómo garantizas que no te vayan a quedar mal? Ahí, como te he recomendado ahorita, lo más importante es que busques en estas redes que existen ahora, donde te dan un feedback o una retroalimentación de las agencias de viajes también. Te dicen cómo son de cumplimiento, cómo son las experiencias que brindan, las personas que las han vivido, cómo se han sentido en esas experiencias. Entonces, ahí puedes consultar esa parte. De todas formas, lo más importante también en las agencias de viajes es que la persona o la agencia de viajes se genere una confianza. Que tú evalúes la reputación que tiene esa agencia de viajes, que evalúes la gente, la trayectoria que tienen, la historia que tienen. Ahí te puedes asegurar un poco más de que tu experiencia vaya a ser una experiencia positiva. Perdona, Andrea. También como un buen tip aquí es indagar con las personas cercanas, porque no hay nada mejor, una buena recomendación a alguien que haya ido con esa agencia y de esa manera un voz a voz. Hay veces más cercano y uno se siente más tranquilo. Esa podría ser también una recomendación. Continúa, por favor. Lo otro que me dices del turismo en México. Bueno, resulta que en México el turismo está muchísimo más desarrollado que en Colombia. Ellos, una de las industrias principales que tienen hoy en día es el turismo. Colombia todavía no ha llegado a ese nivel. Pienso que en la medida que Colombia se vaya desarrollando más el turismo y se vaya desarrollando más oferta, los precios para nosotros viajar dentro del país pueden ir mejorando y pueden volverse mucho más asequibles para todos nosotros. Pero, Andrea, aquí hay algo que también hay que destacar de lo que nos está preguntando Claudia y es que es evidente que todavía estamos en un proceso de formación de esa misma vocación turística, de ofrecer esos servicios turísticos con un nivel que podamos competir con el entorno internacional, pero también hay ofertas que están para los presupuestos. Entonces, esa es la invitación que nosotros estamos haciendo hoy aquí en Parigüeleando. Sí se pueden dar esas búsquedas para que con el presupuesto que yo tengo, de pronto no voy a salir al exterior, pero sí voy a estar en las mismas condiciones en las que me gustaría estar cómodo, tranquilo, seguro, pero sin lujos. Eso también se puede tener en cuenta en este momentico dentro de las ofertas que tenemos en el país. Sí y no. Para algunos destinos sí, pero por ejemplo, para el destino que dice Claudia de Caño Cristales, el viaje allá es un valor muy fijo. El precio que tiene esa excursión como tal tiene un valor muy fijo que no es como tan flexible como, por ejemplo, yo armarme un tour en los pueblitos de Antioquia. O ir a los pueblitos del Santander. Eso depende que para tú ir a Caño Cristales tienes que ir a través de un avión, que es un vuelo que tiene un costo fijo y allá en la oferta que tiene de hoteles en Caño Cristales son dos hoteles, no hay más de dos. Entonces, es un tema que es un precio muy fijo. Ahora, yo sí les recomiendo que de acuerdo al presupuesto que tengan, organicen y empiecen a conocer el país poco a poco y así van logrando ir conociendo estas bellezas que tenemos acá. Estamos parigüeleando con vos, estamos hablando del turismo en Colombia, estamos viendo formas de viajar de una manera más económica para realizar nuestros sueños. Ya volvemos después de estos mensajes institucionales. Y seguimos parigüeleando con vos. Nosotros aquí estamos absolutamente encarretados, parigüeleando y estamos haciendo muchos planes, como con seguridad los están haciendo también nuestros televidentes. Pero uno de ellos, don Abad Duarte, y permítame, yo leo aquí la inquietud, nos dijo, yo no quiero pasar la llamada, pero sí tengo una inquietud y es que yo estoy haciendo viajes con adultos mayores a Cartagena. ¿Qué me recomiendan ustedes para este grupo poblacional para ir a Cartagena en diciembre o en enero, o a fin de año realmente, en esa temporada que es una temporada alta? ¿Qué le podemos recomendar para estas personas que realmente tienen un perfil tan específico como lo plantea don Abad Duarte? Yo les recomiendo la ciudad antigua, conocer la ciudad antigua, aunque en ese momento van a encontrar muchísima gente, pero es un lugar imperdible de Cartagena. La ciudad colonial es hermosa, entonces planearse de pronto una madrugada y caminar toda la ciudad. Luego irse para Barú, Playa Blanca y pasar uno o dos días allá, donde de pronto la demanda puede estar un poquito más baja y puede estar un poquito más calmada la playa, disfrutar de un mar espectacular que está en ese lugar. Esa sería mi recomendación. Y la recomendación también para don Abad y para todas las personas que nos están viendo, comprar los tiquetes a tiempo. Y entonces aquí paremos un momentico en lo que pasaba antes, antes 20 años atrás habían solamente dos aerolíneas, era demasiado costoso viajar, un simple viaje a Bogotá era muy costoso, la gente era demasiado elegante. Ahora tenemos otras aerolíneas, si usted compra el tiquete con tiempo son a muy buen precio, pero también hay un problema cultural, porque a mucha gente le da pena entonces viajar en esa aerolínea o no entienden que es que no se puede viajar sino con una muy pequeña maleta, que si no estoy mal son solo 5 kilos para que pueda caber en la parte superior de la silla. Y estas aerolíneas como son tan económicas son muy estrictas, entonces usted llega allá y le causa una sorpresa, le causa rabia, qué aerolínea tan mala. Y creo que es que tenemos que cambiar y entender qué son las aerolíneas económicas y cómo poder viajar si queremos viajar económicamente. Sí Natalia, tienes toda la razón, es un cambio cultural que tenemos que vivir todos los colombianos para poder conocer nuestro país mucho más barato. En Europa estas aerolíneas existen hace muchísimos años y por eso mismo la gente de Europa conoce también su continente, porque ellos cada fin de semana se programan para un lugar distinto con todas esas aerolíneas de bajo costo que tienen. Adicional a esto hay otro tema especial y es que antes no podíamos viajar tanto por carreteras, ya ahora sí se puede viajar por carreteras. Obviamente con mucha precaución, con mucho cuidado, con todo el equipamiento que necesitemos llevar, pero ya no contamos con la violencia que teníamos antes, entonces la seguridad en las carreteras nos facilita mucho más conocer nuestro país por las calles. Bueno Andrea, y usted está aquí dándonos pie precisamente para este segmento que teníamos planeado y son las recomendaciones. Ya no solamente hablar de temas de seguridad, porque gracias a la fortuna con la que estamos contando, nuestro país está evolucionando en ese sentido, pero en todo caso no podemos descuidar nuestra seguridad personal, también temas de autocuidado, pero también de tener previstas algunas consideraciones, cuáles son nuestras recomendaciones que debemos tener presente a la hora de salir. Yo le voy a poner en estos escenarios, es igual salir por tierra que por aire, entonces son las mismas recomendaciones, ¿qué podemos determinar en cada caso? Pues para viajar por tierra, obviamente lo primero que tenemos que tener es el carro totalmente chequeado, revisado con todos los requisitos del caso, revisión técnico-mecánica, el SOAT, todo este tipo de cosas, el equipo, el botiquín de emergencia, primeros auxilios, el equipo de carretera, todas estas cosas son fundamentales. Adicional, pienso que si uno viaja en carro, pues tiene la posibilidad de viajar con un buen mercadito, sanduchitos, el agüita para mantener hidratado, su buena música para uno disfrutar de un ambiente agradable durante el viaje. Y si viajas en avión, obviamente el viaje se hace mucho más liviano, tratemos de reducirnos nuestro equipaje a lo básico, para viajar no necesitamos muchas cosas, las pintas que sean necesarias, no tenemos que cambiarnos de pinta tres veces al día, esto no es importante, lo más importante es que llevemos nuestra mejor actitud para conocer, para abrirnos, para conocer el lugar, para conocer gente diferente, gente nueva, culturas nuevas, eso es lo más valioso de cada viaje, pienso yo, Andrés. Todo, pues aquí me deja con muchas dudas con la maleta, porque en una maleta de cinco kilos, dígame que es lo principal que uno debe llegar a la costa. ¿Cómo empaca usted las maletas? El bloqueador primero que todo, porque no nos podemos insolar, sobre todo una gran recomendación a nuestro amigo Abdul, que llamó ahorita, porque de verdad nos tenemos que cuidar y en Cartagena sí que el sol es bien fuerte, entonces para estos lugares en la costa, el bloqueador, las gafas y el sombrero, que nos protejan muchísimo la piel, porque estamos sufriendo de cáncer de piel, aquí lo hemos hablado en Parigüeleando con vos, pero entonces, ¿cómo empacamos rápidamente esa maleta de cinco kilos? Nati, lo más importante es tener una mochila práctica primero que todo, entonces comprarse su mochilita, donde le quepan las cosas necesarias si va a viajar ocho días, entonces su vestido de baño, sus tres pintas eleganticas para el día, para salir, su pinta de playa, sus chorcitos, su camisita, ¿sandalias? Sus sandalias, su falda, pero que tú puedas repetir por ahí unas dos pintas en ese viaje, para que no se te haga una mochila demasiado pesada. Bueno, y en términos de hidratación y de alimentación, cuando estamos en estos lugares, por ejemplo, de altas temperaturas, la hidratación es fundamental, pero en otros lugares donde de pronto no estamos notando que está haciendo mucho calor, somos un poquito más descuidados, entonces ahí podemos tener algunas dificultades también por el hecho de la alimentación y de la hidratación. ¿Cuáles serían esas recomendaciones para cada uno de los lugares que usted conoce en nuestro país? ¿Para tal zona usted debe llevar ciertas cositas para que de pronto le dé calorías, para las otras, esto que le ayudaba a mantenerse hidratado? Pienso que es importante combinar la pregunta que tú haces con la intención del viaje. Entonces, por ejemplo, si yo voy a ir al Santander y me encanta la aventura y caminar, entonces tengo que tener claro que tengo que llevar ropa para caminar, para hacer ejercicio, y tengo que mantener totalmente hidratado para poder desarrollar esa actividad plenamente, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si voy a ir a la playa y lo que quiero es simplemente relajarme y divertirme, pues entonces más bien allá compro alguna cosita, me compro el cocoloco, me compro la cervecita, o hago el consumo que tenga que hacer y de esta misma forma apoyo al comercio del turismo de esa región. Bueno, vamos llegando al final del programa y empecemos a hacer un resumen de tips para que viajemos en Colombia. Creo que una de las enseñanzas es empezar a planearlo y en esa planeación hay algo muy importante, es la parte financiera. Hace poco estuvimos con Daniel Gómez en Pariboliando con Voz y nos hablaba de eso, de trabajar financieramente, de revisar muy bien nuestros ingresos y nuestros egresos, lo que entra y lo que sale. Entonces, a ver cuánto podemos disponer para ese viaje que hacemos o podemos hacer al fin de año, o en enero o en cualquier época del año, es mejor si no es en temporada alta, pero para los que tenemos hijos debe ser ahí. Entonces, primero que todo, estar muy organizados financieramente. Segundo, buscar un destino y revisar entonces esos destinos que queremos, a dónde, a dónde nos, pues para dónde nos alcanza, porque no podemos pensar en un hotel muy lujoso, un hotel boutique, como lo decían ahorita, si tengo un bajo presupuesto, nos tenemos que ir entonces más mochileros, como también nos gusta. Andrés, ¿usted qué aprendió? No, yo aprendí, fundamental, hacer el sondeo de las agencias. Eso me parece fundamental y de verdad que quiero que Andrea lo reitere, para quienes apenas llegaron a la audiencia de nuestro programa, cómo reconocer esas agencias que debemos tener en cuenta cuando estamos haciendo esa búsqueda. Contamos hoy en día con la facilidad de internet que nos da las recomendaciones de personas que ya han vivido la experiencia. Podemos consultar a través de TripAdvisor, Booking, las referencias que nos hablan de las agencias de viajes y de los lugares que queremos visitar, de los hoteles también. Adicional, la recomendación que nos daba Natalia ahorita también es muy importante, el tema del voz a voz. Asesorarnos con amigos o familias que ya hayan viajado, para que nos cuenten cómo fue su experiencia y de qué manera debemos acercarnos a qué agencia de viajes y por qué. Lo otro es la trayectoria que tenga la agencia de viajes, la página web, qué historia tiene, qué comentarios ven ahí dentro de las páginas. Esto les va a ayudar a que su experiencia esté mucho más asegurada. Andrea, muchísimas gracias por pariwelear con nosotros. Muchas gracias Natalia por invitarme al programa. Ha sido un placer para mí compartir con ustedes acá. Bueno, la recomendación sigue para el 26 de agosto. Todos son bienvenidos este sábado a Mascotas al Parque, un espacio para toda la familia de 10 a 4 de la tarde. Para sus amigos, hermanos peludos, como lo quieras llamar, aquí vamos a tener vacunación gratuita, chip externo de identificación, desparasitación y vitaminas, cédula para mascotas, adopción de mascotas a cargo de la organización Salvar y también pueden tener picnic. Bueno, y usted me preguntaba ahorita cuál es una de mis conclusiones. Una de mis conclusiones es que yo quiero empacar con usted en su próximo viaje porque yo quiero ver qué es todo lo que carga Natalia. Así nos despedimos hoy en Parigüeleando con vos. Quédense con nosotros aquí en Telemedellín, 20 años con vos.